Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os voy a mostrar muchas combinaciones de ropa para lucir nuestros jeans este otoño-invierno. Los jeans es una pieza básica de fondo de armario que podemos llevar las mujeres de todas las edades y en muchas ocasiones, tanto para looks y outfits más casuales como para otros más elegantes. Como os he comentado en muchas ocasiones, tendríamos que tener en nuestro fondo de armario tres jeans, jeans que nos queden perfectos, que nos gusten, que nos sintamos muy cómodas con ellos. Uno en tejido muy clarito o más desgastado para recrear looks y outfits más casuales como este que estamos viendo, por ejemplo. Otros de un tono medio y después otros más oscuros para recrear looks y outfits más elegantes. Aquí os muestro muchísimas ideas deluxe y outfits muy modernos con los jeans. Podemos tener jeans clásicos atemporales que nos sienten bien porque los jeans es una pieza de ropa que nos tiene que favorecer y quedar bien. Actualmente se están haciendo muchos modelos como este que estamos viendo o acabamos de ver en dos colores, más vanguardistas, más originales, pero si no nos favorecen y nos quedan bien, utilicemos los nuestros. En este vídeo os muestro jeans de última tendencia, cierto, como este que estáis viendo, para que tengáis una idea de lo que se lleva en jeans, por ejemplo los tobilleros, pero podéis recrear los looks y outfits con los jeans que tengáis en vuestro armario y si veis alguno que os gusta y creéis que os puede favorecer, pues adelante, salir de tiendas, probároslo y si realmente alguno os gusta y os va bien, pues adquirirlo, poner una pieza más en vuestro armario. Siempre os animo a utilizar las prendas de fondo de armario y no gastar demasiado, pero bueno, de vez en cuando nos apetece algún capricho, hacer alguna renovación o poner una pieza nueva en nuestro guardarropa. Una tendencia que se está viendo muchísimo esta que veis, el dobladillo hacia afuera. Si no queréis hacer el dobladillo de unos jeans nuevos que os compréis, podéis ponerlos hacia arriba. También se llevan cortados simplemente y deshilachados, pero bueno, son ideas, no significa que para ir a la última tengamos que llevar los jeans deshilachados o con el dobladillo hacia arriba. También podemos utilizar los jeans como esta modelo o este look o outfits que estáis viendo, un jeans clásico atemporal con el dobladillo normal. Pero bueno, chicas, yo quiero mostrarlo un poquito de todo para que vosotras decidáis. Aquí vemos una señora guapísima con un look súper juvenil. El pasar de los 50 años, chicas, no significa que no podamos ir muy, muy modernas y utilizar looks y outfits que llevan las chicas quizá de 20 o de 30. Aquí veis looks y outfits, la mayoría de ellos, lucidos por chicas jóvenes, pero muchos de ellos podemos recrear las mujeres que también tengamos 50 años. Por ejemplo, este precioso lo luce una chica que no tendrá más de 30, pero lo podría llevar una mujer perfectamente de 50, de 60 o incluso de 70. ¿Por qué no? Aquí vemos un look muy atemporal con una gabardina, un polo y un jeans o este otro también. Fijaros, el dobladillo son flecos, el dobladillo es de flecos. También lo podéis hacer o recrear si tenéis algún jeans que ya está un poquito viejo, que os queréis deshacer de él, pues cortarlo y hacerle flejos. Algunos veréis que están un poquito rotos porque es una tendencia de moda. Si os gusta, pues adelante. Yo personalmente prefiero que el jeans no esté roto. Aunque se están llevando muchísimo, he de reconocerlo, pero para gustos los colores. Si observáis, en el vídeo no salen demasiados jeans rotos, alguno es posible. Pero, como os he dicho anteriormente, si os gustan, adelante y si no, recrear el look con los jeans que tengáis vosotras en vuestro guardarropa. Fijaros en el detalle, el bolso tiene el mismo estampado que el jersey. Aquí vemos un look con un jeans y una blusa o camisa de estampado Animal Prim, dos piezas de fondo de armario, porque ya sabéis que el estampado Animal Prim es un estampado que se está convirtiendo en un clásico, que temporada tras temporada los diseñadores siguen creando prendas de ropa en este estampado. Aquí vemos un jeans bastante amplio, siguiendo la tendencia de moda de este 2023-2024. Aquí vemos una combinación que a mí personalmente me encanta, el tono mostaza, combinado con los calcetines del mismo color. Esos pequeños detalles que marcan tanto la diferencia de un look a otro. Pequeños detalles que realmente son muy favorecedores y no cuesta tanto de recrearlos. Aquí vemos un suéter con manga acampanada y el pantalón también. Otro con una camiseta estampada, una camiseta playera, tan en tendencia de moda esta primavera-verano. Y este otoño-invierno vamos a ver muchas sudaderas también estampadas, para recrear looks y outfits de estilo muy casual. Aquí vemos una blusa jeans muy larga. Un look muy básico, muy sencillo, muy atemporal, muy favorecedor y que todas vamos a poder recrear. Un suéter o jersey negro y un jeans. Un jersey de última tendencia con estampados. Otra camiseta estampada. Este tipo de camisetas, ya os he comentado en muchas ocasiones, que son muy económicas y las hay con todo tipo de estampados, como este que vemos con unas letras en negro bastante discreto. Algunos son con estampados muy llamativos, pero podemos tener más de una y combinarla con prendas más serias, más clásicas y dar un aspecto muy juvenil y muy actual a nuestros looks. Aquí vemos un pantalón jeans combinado con una chaqueta estilo Chanel. El pantalón puede ser acampanado, como el que veis, pero si no, os vuelvo a recalcar que utilicéis el vuestro, el que os sienta bien y el que os favorece. Otro look muy clásico. Fijaros que lleva un blazer sobre una chaqueta jeans. Ya lo hemos visto en dos o tres modelos, si os habéis fijado, llevar una chaqueta jeans y por encima un blazer. La chaqueta la podéis sustituir, si queréis, por una blusa o camisa jeans o de mezclilla. Aquí volvemos a ver esta mujer que pasa de los 60, guapísima, que siempre va muy, muy moderna. Un estilo muy personal, quizás os guste, quizás no, pero no porque seáis más mayores, sino muchas más jóvenes, quizás nos guste ir con la ropa tan amplia. Aquí vemos un look que me encanta. Este lo he recreado yo muchísimas veces. Un jeans con un suéter de cuello alto en tono marrón y el abrigo camel. Respecto a los zapatos, yo utilizo unos botines en tono marrón también. No tengo botines con estampado animal print, aunque me encanta, y estoy mirando a ver si consigo unos. Por supuesto, los estoy buscando, pero que sean cómodos. Y un botín que sea cómodo y de calidad, su precio sí que sube un poquito. Aquí vemos una sudadera, en este caso no es tan amplia, es un poquito más ajustada, con un estampado muy llamativo y alegre. Aquí veis los pantalones simplemente cortados y deshilachados. Otro look también muy juvenil, con una sudadera y la clásica gabardina. Fijaros en el bolso, se están viendo muchísimo los capazos de esparto o de paja que utilizamos en verano en Luxiauxis de invierno. Aquí vemos una combinación de estampados, el abrigo y la camiseta, un contraste que yo personalmente no lo llevaría. En cambio este me encanta, una camiseta rayada con un blazer y un jeans. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!